Margarita María de Alacoc Nació el 25 de julio de 1647 en Llanots, Borgoña Fue la quinta de siete hijos de un notario acomodado Ingresó al convento de la visitación de Paris-Limonial, Francia El 20 de junio de 1671 Luego de dos meses de postulantado Tomó el hábito y un año y medio después Hizo su voto de profesión solemne el 6 de noviembre de 1672 El Señor le dio tres armas necesarias en la lucha que debía emprender Para lograr la purificación y transformación Una conciencia delicada Y un dolor ante la más pequeña falta La santa obediencia y su santa cruz Ella le había dicho a Jesús Nada quiero sino tu amor y tu cruz Y esto me basta para ser buena religiosa Durante su vida tuvo tres grandes anhelos Amar a Dios y recibir la santa comunión Padecer y dar su vida Porque no tenía nada más que dar Y el deseo de morir para unirse con Dios Margarita era muy sensible Tímida, juiciosa y discreta De buen espíritu Temperamento constante y corazón caritativo hasta lo imposible Tenía poca educación formal Aunque una profunda sabiduría sobre las verdades sobrenaturales Era valiente para ser fiel a la verdad Y sabía perdonar de corazón A las almas del purgatorio Las trataba como sus queridas amigas Por quienes oraba Y practicaba duras penitencias Para su liberación Esta santa recibió del Señor La misión de dar a conocer al mundo El mensaje de su sagrado corazón De hacerlo honrar Y también amar Y al cabo de una vida consagrada Enteramente a esta misión Murió el 17 de octubre de 1690 Su cuerpo fue sepultado En su convento Y exhumado años después Durante su proceso de beatificación Sus huesos fueron colocados En el orden natural Bajo la efigie de cera Que se encuentra en la capilla del convento El lugar donde ella pudo contemplar A Jesucristo resplandeciente de amor De un amor que desea ardientemente Comunicarse al mundo entero Pero que en muchas ocasiones Recibe por respuesta El silencio El Papa Pio IX La beatificó el 18 de septiembre De 1864 Y fue canonizada por Benedicto XV El 13 de mayo de 1920 Su memoria litúrgica Se celebra el 17 de octubre En Lumen El Salvador Hemos preparado algo especial En el mes del Rosario Ser como María La que un día dijo sí Una mañana de oración El sábado 17 de octubre Junto al Padre César Sánchez Contemplaremos a Jesús A través del Santo Rosario Solo tienes que conectarte A las 8 de la mañana Al Facebook o Youtube De Lumen El Salvador Adoro